Baby Ari el morro, el morro sentimiento Caí la noche, me baño en el bico y cojo pa' la tico A buscar la tifa que me pone mi efectivo Tico, tico, baila noche, me baño en el bico y cojo pa' la tico A buscar la tifa que es la última vez me dejó bico No me acuerdo de su nombre pero está grabada Y en mi mente que desde ese día está descontrolada Cuando pienso en ti, me hace subir a las estrellas Y cuando veo un parro me doy cuenta que eres más bello No fue una odor, tenía una dicha, fue una casualidad Pero después de yo estar contigo me di cuenta Que eres la tifa que yo ando buscando desde los ocho Yo creo que tú eres una bacana, tienes swing de talibana Quisiera contigo quitarme las ganas Llévate para Ande Envy, presentante a mi pana Te hace calor tarde y noche y por la mañana presentarte A tu perra Uyilanga Y hacer lo que tú quieras porque tú eres la que manda Es que hoy yo voy a salir como un loco a buscarte Voy a hacer lo que sea pa' encontrarte Sé que andan los minas entero loco a hacer por ti Hoy yo estoy pa' ti, hoy me dio pa' ti Ey, shorty, yo por ti me corto las venas Yo estoy preso y hasta rompo la cadena En mí eres la que está más buena Que yo estoy loco por ti, loco por ti, loco por ti Ey, shorty, yo por ti me corto las venas Yo estoy preso y hasta rompo la cadena En mí eres la que está más buena Que yo estoy loco por ti, loco por ti, loco por ti Cae la noche, me baño en el beat y cojo pa' la disco A buscar la tifa que me pone mi efectivo A buscar la tifa, a buscar la tifa, a buscar la tifa Que me pone mi efectivo, que me pone mi efectivo Pues mírate al espejo, esto no es un juego Te juro que te quiero y aún me queda tu recuerdo Me dejaste una carta diciendo que no vuelvo Y aún me queda tu recuerdo Tú eres el esquema, eres mi primer emblema Te juro eres mi reina, te dedicaré este tema Cuando yo te conocía, apenas dos años tenía Te disto con mi amor, lo rompí, pero en un día No dejo de pensar en ti, noche y día Para mí los meses son años, las horas son días Me acuerdo de tu boca, también de tu caricia Dormía con tus sonrisas y las cosas que decía Pues tú, pues tú, serás en mi Yo por ti me suelto las venas Yo te beso, ya te rompo la cadena En mí, eres la que estás más buena Que yo estoy loco por ti, loco por ti Baby, Ari y M.P. Estudio Haciendo algo, otro nivel DJ, Bill Mann, You Hate Me El Morro, Arcadio, Christian Music Me quité, pop Nada de sentimientos, digo me botó ¡Gracias!